¡Quiero que la laguna sea testigo de lo que te voy a dar! ¡Estrella! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estrella! ¡Estrella! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mi novia se cayó al agua y no sabe nadar! ¡Ay, te ayudo! ¡Ay, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no la encuentro! ¡Estrella! 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 ¡Ay, no, 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 no! ¡Eso, hermanito! ¡Busca, busca! ¡Que yo voy a cuidar bien a tu diamante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo conseguí! ¿Qué? ¡Aún no abres! No, es que... ¡Aún no encuentro la llave! ¡Ay! ¡Déjame ayudarte! ¡Ay, yo tampoco puedo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se abrió! ¡Sí! ¡No puedo ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fue un iluso al haber confiado en nosotros ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué voy a hacer sin mi estrella? ¡Estrella! ¡Delina! ¡Ay, esto! ¡Esto no puede ser posible! ¡Corre! ¡Por fin esos diamantes serán nuestros! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Se desapareció! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que ayudarla, sí, tengo que ayudarla No, 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 no Aunque... Pensándolo bien Si mi hermana no está No tengo que compartir mis diamantes con nadie ¿Tus diamantes? ¿Quién dijo eso? La misión tentaciónó perder tu humanidad ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿No te importó hacerle daño a tus seres queridos? ¡Ya cállate! ¡Ya no hice nada! ¡Ya cállate! ¡Por querer enriquecer, te caíste en mi trampa ¡Y tu codicia! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Yo no hice nada! ¡Te llevará a tu destrucción! ¡Y yo seré tu perdición! ¡Natalila! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Policía! ¡Yo mismo me encargué de mandarte al otro mundo! ¡Ahora tú vendrás a mi mundo! ¡Conmigo! ¿Qué me pasa? ¡Ay, no, no, no! ¿Qué me estás haciendo? ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, no, no! ¡Aaah! ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué siempre me tienen que pasar cosas malas? Esto te pertenece. ¿Esto es real? ¡Dalila! ¡Dalila, eres tú! ¡Dalila! ¡Dalila, no te vayas! ¡Yo te extraño mucho! Yo ya no pertenezco a este mundo. Sigues siendo la persona gentil que siempre has sido. Tus buenas acciones han sido recompensadas. ¡Vete! Estrella te está esperando. ¡Eso! Estrella. Estrella. ¿Dónde estás? Estrella. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Sí, estoy bien. Gracias a una señorita que me ayudó a salir de la laguna y me trajo hasta acá. ¿Qué? Me dijo que te cuide mucho y que no nos volvamos a preocupar de que algo malo nos pasara. Ya sé quién pudo ser. A esa mujer le debo muchas cosas. ¿A qué te refieres? No lo entenderías. ¡Ah! Por cierto, ¿mis hermanos aún no llegan? No, no los he visto. ¿Hola? Hermano, voy a desaparecer por un tiempo. Por mi hermana, no te preocupes. Ella está conmigo. ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero a dónde van? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, creo que ellos estarán bien. Vámonos, mi amor. Que aún hay tiempo para disfrutar nuestro aniversario. Sí, mi amor. ¡Vámonos, vámonos! ¡Que hay mucho por celebrar! ¡Vamos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Gracias!